¡Hola, hola, hola! ¡Buenas, buenas! Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y ¡ya están todos! Y es que hoy es el deadline, el límite, la última oportunidad de inscribir las candidaturas presidenciales en el Consejo Nacional Electoral. Y bueno, yo guardaba la esperanza de que estos adultos con pulgares oponibles, muchos de ellos profesionales académicos hasta con doctorado, entren en razón y no se candidaticen. Pero no, 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 el ego les pudo más. Hoy, Henry Kronfle fue el que le puso la cereza al pastel de candidaturas excesivas que tenemos, haciendo oficial su candidatura a la presidencia. Lo hizo con Jaime Nebot al lado y después de dejar la presidencia de la Asamblea a cargo de Viviana Veloz. Ahora mismo la papeleta es una colección exagerada de nombres y eso que aún falta Luis Felipe Tellería, que desde que fue arrastrado en un medio digital no ha vuelto a asomar. Pero en todo caso, para revisar el panorama electoral, flamante y precioso y excesivo, llamemos a Dana Bustamante. ¡Ay, qué sorprendido! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Dana. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo el CNE hoy? Bastante ocupado y lleno. La cosa es que el CNE ha trabajado en las últimas semanas, más de lo que ha trabajado en el último año, me parece. La gran mayoría de candidatos se inscribieron esta semana, incluyendo a la sorpresa de la semana, Jimmy Jairala, quien dejó sus intenciones de ir por un curul en la Asamblea para ir por la presidencia. Sin embargo, lo llamativo es la consecuencia que está dejando una de esas candidaturas, la de Henry Kronflay. Es que Henry renunció y eso dejó a Viviana Veloz como presidenta de la Asamblea. ¡Ay, caramba! Y Viviana ya habló. Es porque el odio no puede convertirse en una ideología en el Ecuador. Y lo que nos debe congregar a todos aquí es el amor. Un poquito genérico tu discurso, pero a ver, Dana, Viviana Veloz no va tan bien a la reelección. De hecho, sí. Pero hay una diferencia. Cuando vas por el mismo cargo, en ese caso, Veloz solo tiene que pedir licencia durante el mes de campaña para lo que aún falta. Ok, ok. Y en ese momento, ¿quién agarra la presidencia de la Asamblea? Ah, pues esa es otra complicación. En estos momentos, el Partido Social Cristiano quiere que Otto Vera sea el segundo vicepresidente, con el fin de que cuando Veloz y Ekener Recalde, primer vicepresidente, se vayan a hacer campaña. Pues Otto sea el que mande más en la Asamblea. Ay, rayos, qué cosa más curiosa la política. Y el nombre de Otto Vera suena con fuerza para ocupar la primera vicepresidencia que en enero del 2025, por la licencia electoral de Viviana Veloz, tomará el mando de la Asamblea. Construye, por su parte, cree que este cargo no tiene dueño y que su bancada, a través de Gabriel Bedón, sí puede aspirar a conquistar esta ansiada cuota de poder. Los cargos de la Asamblea Nacional se definen por mayoría. Por tanto, cualquier asambleísta puede aspirar mientras consiga esa mayoría. Ya vi eso. Eso es otra novela por esa presidencia de la Asamblea. Yo te recomendaría ser palomitas, Vale. Y te llamaremos para esa novela. Pero gracias por ese informe. Gracias, Ana. Gracias a ti, Vale. Nos vemos pronto. En todo caso, nos volvemos a poner un poquito internacionales para hablar de alguien que fue ecuatoriano sin siquiera conocer un aeropuerto local. Julián Assange. Pero para hablar de este colorado, llamemos a otra colorada. Ariana Suárez. Hello, compatriotas con antias de noticias. Cuéntanos, Ari, ¿qué onda con Julián Assange? Bueno, el fundador de Wikileaks, quien recordemos estuvo en la embajada ecuatoriana en Londres durante años con ciudadanía ecuatoriana, fue declarado culpable de espionaje para poder salir de la cárcel. Pues bueno, hoy el Consejo Europeo declaró a Assange como preso político. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Así es. Y el Consejo Europeo también exigió a Estados Unidos a modificar su ley anti-espionaje con el fin de que no pueda usarse contra periodistas. Recordemos que Assange se dedicó a divulgar cables diplomáticos secretos en los que, entre otras cosas, se demostraron ataques a civiles por parte del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. Así como de información secreta de personajes de la alta política mundial como Angela Merkel, Hillary Clinton y David Cameron. Chuta, pero a ver, te noto como ansiosa. ¿Hay alguna cosa que me quieras decir? Pues sí, sí, sí. Assange estuvo acompañadito. Me imagino que de su esposa, hijos y familiares. Sí, pero de alguien, o sea, más. A ver, Ariadna, deja de hacerte la red de miserio y dime. Mejor míralo tú misma. Y así me digas que ese hombre está en todos lados. Arroz con pollo, ¿eh? Ya saben lo que dicen. Dices una vez compañerito y se te parece el Maggi sonriendo pero furioso. Gracias, Ariadna, por eso. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y por supuesto, suscríbanse con campanita porque si no se suscriben les va a dar incontinencia. Un abrazo y nos vemos mañana. Gracias. 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 ¡Gracias!